Este martes se llevó a cabo en conmemoración del Día de la Mujer con Discapacidad un diálogo entre mujeres, que estuvo encabezado por dos tecatenses que han vivido el tema de la discapacidad durante el desarrollo de su vida diaria, y que expusieron a los asistentes los retos que tienen al enfrentarse a una falta de inclusión, no solo desde la perspectiva social, sino también gubernamental. A decir de la directora del DIF municipal, Ireri Sorís, este tipo de simposios permiten conocer la necesidad de cerca y con ello generar políticas públicas para empoderar a quienes viven con una discapacidad. El día de hoy se conmemora el Día de la Mujer con Discapacidad y estamos haciendo lo que es una plática para poder impulsar a las mujeres que tienen alguna discapacidad a que se acabe lo que es la discriminación. Vivimos en un mundo donde se sigue sumando lo que es la discriminación a las personas con algún tipo de discapacidad y nosotros pretendemos hacer enfoque en que la realidad es que ya no podemos continuar en esas situaciones. Queremos que se empoderen, nosotras tenemos que ayudarnos unas a otras. Mayra Acosta, coordinadora del Departamento de Discapacidad en DIF municipal, resaltó el doble esfuerzo que enfrentan las mujeres que viven con alguna discapacidad. Por un lado, la discriminación, la violencia familiar, psicológica e incluso sexual que se vive dentro de las áreas laborales. Aunado a ello, el contar con una discapacidad ya sea motriz, visual o múltiple, lo que reduce la posibilidad de que le sean dadas las mismas oportunidades. Las herramientas son múltiples y más dentro del municipio de Cata, con pláticas, talleres, asesoría psicológica, esta orientación y reorientación en materia de discapacidad y simplemente por el hecho de ser mujer atribuye y te contacta completamente con otro sentido. Vivir en materia, en condición de discapacidad no es fácil. Sin embargo, trabajar una mujer y añadir a este punto extra con discapacidad es un punto alto de discriminación, violencia y a veces hasta abusos físicos y sexuales. Irene Solís exhortó a aquellas mujeres que viven con alguna discapacidad a acercarse a las instalaciones del DIF municipal para conocer cuáles son los programas que la institución mantiene activos, no solo apoyos físicos sino también psicológicos, emocionales y convenios con los que pueden ser canalizadas al sector empresarial para contar con espacios laborales. Y más que nada sensibilizar a los servidores públicos a tener iniciativas y gestionar dentro de nuestro presupuesto poder abarcar más el espacio de discapacidad porque vemos muchos cruceros que no tienen el acceso a personas con discapacidad y pues queremos mejorarlo mejor. Pues que se animen, que entiendan que muchas veces tenemos el temor de decir tengo una discapacidad, pero la verdad es que podemos vivir con cualquier discapacidad que tengamos y por eso las invito a sumarse y acercarse al DIF que tenemos muchos programas a beneficio de todas las mujeres. Para California Medios con información de Kenny Rodríguez, Roberto Estrada.